Bueno familia, muchísimas gracias Y la verdad que me siento muy halagado Sorprendido Porque la verdad que yo me esperaba Que tanta familia De los entre comillas salseros Vinieran esta noche Así que me han sorprendido Wow Si señor Entonces quiere decir Que la salsa es de aquí Que lindo Que lindo Familia Vamos a dar Muchas gracias Vamos a dar un viajecito ahora Porque como esto se compone de 25 años 25 años de sentimiento Desde aquí y desde allá para acá también ¿Quién no se acuerda de De El Cabo Rojeño Del Carretero Del Carretero El Paledium El Miramar Center Vamos por ahí a viajar Desde los principios Familia, ok Bailadores 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 Yo quiero que ahora bailen con este rico rumbo Tienes salsa Y sandunga Solo tienes que bailarlo para gozar sabroso Y yo no quiero que después me digan que la rumba no se formó Ni tampoco que mi ritmo no se votó Vengan, bailen y vengan todos Bailadores Bailadores Que esta noche estamos en salsa Y en bellas artes Gozar Que no se pare la rumba, mira Tumbadores Que este ritmo está sabroso Y ahora vamos a gozar Oye Báilenlo Que ya no hay ritmo Se votó Mira que Niki lo baila a la una Rumbero Y yo lo bailo a la dos Ahora Báilenlo Que ya mi ritmo se votó Pero porque no baila mi ritmo Que esta sabroso Loro Te estoy invitando Pa' que baile como yo Báilenlo Que ya mi ritmo Mira que ya mi ritmo Se votó Mi ritmo para que lo bailen todos Báilenlo Que ya mi ritmo se votó Bailadores 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 Que no se pare la rumba Y digo yo Báilenlo Que ya mi ritmo Se votó Mira la mano E A Cha 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 E A Cha 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 Oye Cómo va Mi ritmo Bueno Pa' bailar Volar Oye Cómo va Mi ritmo Bueno Pa' bailar Oye Oye Mira Cómo Baila Esa Mulanda Que Pa' la noche Con mi salsa Y mi chacha Se arrebata Que lo baila De noche Lo baila Hasta encima De una Landa Oye Para gozar Hay que la rumba Está buena Mi pana Oye Cómo va Mi ritmo Bueno Pa' bailar Sí Sí Mulanda Oye Cómo va Ajá Mi ritmo Bueno Pa' bailar Mulanda Estás picando de vicio No me dejas descansar El último cigarrillo Ahora te lo voy a dar ¿Qué es lo que pasa mi socio? Que no te pones a nada Que no te gastas Y un kilito Mira Y vives De la picada Bárbaro 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 Bárbaridad Más Bárbara Ya tú estás fuera de juicio No tienes comparación Tú no te pones a nada Estás picando de vicio Estás que come candela Estás picando de vicio Estás que come candela Estás picando de vicio Muchachos Si el último cigarrillo que tenía Hace rato te llevaste Y para colmo de mal Candela Tengo que darte Estás que come candela Estás que pica Estás picando de vicio De la noche a la mañana Muchachos Estás que come candela Anda Déjame quieto a mí Mira Que ya estoy perdiendo el juicio Estás que come candela Estás picando de vicio Estás picando de vicio Estás picando de vicio Estás picando de vicio Mira y cuando la rumba es sabrosa Estás picando de vicio Anda baila, baila, baila Que se pone buena la cosa Estás picando de vicio Así no va Así no va Así no va Así no va Marquito como se baila la rumba Así no va Para que bailen las nenas preciosas Así no va Yo lo que quiero es oír ese pito Oye y ese pito ¿Cómo dice? Así no va ¿Te acuerdas como pito? Así no va Pero la rumba es sabrosa Así no va Acá ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahora no pueden parar ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Y este otro, cha-cha-cha Sabe que será el tiempo de la pachanga y el cha-cha-cha Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo es lo que tú le das Comprenderás ¿Qué en dos que se quiere cuando ruena el rico chacha y todo el mundo va a bailar? Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo es lo que tú le das Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo es lo que tú le das Baila chacha-cha-cha, hasta ahí ¡Ave, María, seguimos en esa familia! ¡Gracias! Gracias, muchas gracias ¡Ave, María, que mucho salsero! ¡Mira, si se llenó la casa, mano! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias. 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 Gracias.